Hola, soy Darío Hueta y estamos en La Varita. Te voy a explicar. Me he cansado de enviar emails escritos y digo, voy a hacer un vídeo, voy a enseñar un poco lo que tenemos y lo que estamos haciendo aquí y creo que es un formato más nuevo y mejor para que lo veas más tranquilo. Además, cuando te apetezca, va a estar almacenado en el canal de Youtube y lo podrás ver ahí cada vez que quieras o verlo posteriormente. Lo primero que quiero enseñarte es las novedades que hemos incorporado en nuestra nueva web hace poco. Lo último que hemos incorporado ha sido un efecto en el que un billete prestado se rompe un trocito y aparece dentro de una bolsa de papas o una bolsa de Kikos que está en una máquina expendedora que la sacas con un euro, lo sacas y aparece el trocito del billete dentro de la bolsa. Un efecto que es de televisión, vamos, que impactará a cualquiera que se lo hagas. Después tenemos una nueva versión de atravesar el billete con un lápiz, pero por la parte de la goma. Si miras la video demo verás que es muy espectacular. Efectos con cartas muy novedosos, una serie de efectos que están muy poco vistos para llevar tu cartomagia a un nivel un poquito más allá. Hemos traído también, hemos puesto lo que es clip. Clip es un clip de papel que con el poder de la mente se dobla y después se restaura. Si todo esto, todos los demos de los artículos están en la página web, los puedes ver. Una cosa que ha llamado mucho la atención ha sido este artículo. Surreal. Un pañuelo atraviesa la mano. Visualmente el pañuelo está aquí y atraviesa lo que es la mano. Está llamando mucho la atención, hay mucha gente que se lo está llevando y están contentísimos con un buen efecto. Algo que lleva un poquito más de tiempo pero que está dando muy buenos resultados es Trip to Cancún de George Iglesias. Este juego, para el que no lo conozca, es un póster que sale una chica y la carta elegida la tiene ella y vas sacando prendas de vestir pareciendo, dando la sensación de que ella se está quedando desnuda con una sorpresa final. Es un juego muy cómico y para aquella gente que hace pubs y todo esto está muy adecuado. Y por último, lo que hemos puesto en pre-order, de los cuales ya hemos vendido unos cuantos, yo te diría que no te quedes sin el tuyo porque está teniendo bastante éxito, es Mortal Kombat. Es el juego de una comba que se corta y se restaura. Lo mejor de todo es que no lleva imanes, no lleva enganches, no lleva prácticamente se puede examinar, no lleva nada especial pero es muy novedoso porque ya no estás utilizando una cuerda, estás utilizando una comba y llama bastante la atención, es muy fácil de hacer y creo que es un juego que puede funcionar muy bien. De hecho, ha sido ponerlo en pre-order y se han vendido bastantes unidades. Lo sacaremos a la venta, es decir, lo entregaremos, aquellos que lo hayan pedido, en el Congreso de Almusaces, en abril. Ese será el inicio de la entrega pero que lo puedes comprar ya si ves que te gusta. En la demo de la web puedes ver el efecto al completo. También te quería decir que tenemos este día 30 de marzo una conferencia de Budi Aragón en la Varita Valencia y creo que, bueno, sobra decir la alta calidad de Budi y lo último que está haciendo que es sensacional viajando por todo el mundo y enseñando, llevando la magia española al más alto nivel. Es una oportunidad, una oportunidad de que no te lo pierdas. Yo espero que vengas y estás cerca y que reserves tu sitio porque se está completando y va a haber, yo te digo, aforo completo. Así que quedan pocos sitios y si quieres ver a Budi Aragón, es tu oportunidad. Y para terminar, pues vamos a decirte las actuaciones que hay este fin de semana en Valencia. Como ya sabrás, estamos al inicio de fallas. Hay un montón de magos que están actuando en las fallas y que están contratados por ellas. Es decir, que magia va a haber pues prácticamente en cada casa al fallero. Pero, aparte de eso, por ejemplo, en el microteatre de Valencia, en la calle Cádiz, esta semana, estará el miércoles Tony Pons con su espectáculo de hipnosis y estará a las diez y media de la noche. Mentalismo, hipnosis, el miércoles, este miércoles. Miércoles 11 de marzo. Bien. Y el mismo fin de semana, lo que es el fin de semana, estará haciendo Magia Familiar. El sábado y el domingo estará Magic Easy y Chemigalindo. El sábado es a partir de las cinco de la tarde y el domingo es a las doce del mediodía. Empieza la magia. Son piezas de quince minutos y van pasando en distintas salas. Entonces, si quieres ver magia, pues ya lo sabes. Si quieres ver artículos, pues dirigite a nuestra página web. Esta es una manera nueva de comunicarme con vosotros. Espero que os haya gustado y vamos a intentar hacerlo mejor cada vez. Muchas gracias y un saludo. Gracias.